¿Qué rollo cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video Chisme, déjame grabarte un chisme Contigo quiero un chisme Y de quién podré volgarme, me, me Hijo, es que tú no sabes hacer equipo Y yo así volteé y le dije ¿Qué Javier? No me vengas con eso No me vengas con eso Y bueno, sean bienvenidas, bienvenidos a un canal de noticia polémica Lo más tendencia y relevante alrededor de redes sociales Y los bajos mundos de YouTube Yo soy Sam Soto, un gustazo tenerte por acá Pásale a lo barrido, no sin antes dar manita arriba Suscribirte y bueno, si quieres aparecer acá en la pizarra de comunicativas Puedes unirte al canal, ¿verdad? Y comentarme principalmente con qué me vas a acompañar A desmenuzar este tema que está bien candente y bien picoso Yo pues me traje el tecito, ya es como la tercera vez que intento grabar este video Ya ahorita les voy a desmenuzar el porqué Bueno, hablando de desmenuzar antes de comenzar este video Hago un paréntesis muy importante debido a los personajes que se encuentran en la miniatura de este video Y de los cuales vamos a hablar el día de hoy Que bueno, nosotros no nos hacemos responsables No estamos señalando del todo directamente Sino que son simplemente rumores Muy objetivos de los cuales muchas seguidoras sacan la conclusión Así que no nos hacemos responsables de señalamientos Lo digo porque bueno, aquí se puede uno esperar de todo Así que bueno, luego no aguantan el merequetengue Así que bueno, ya sin más guara guara la cuchara A lo que nos truje chencha el día de hoy Pues bueno, a desmenuzar esto Como bien leyeron el título de este video Bueno, una vez más, la segunda parte Yo ya había desmenuzado este video Donde lo hice investigándolo bien brevemente posible Y se me fue pues una evidencia bien importante Lo cual fue un en vivo que realizó Alex Reina Mejor conocido aquí como la señora de las lomas Un en vivo que lo realizó en su canal Titulado Garrapatas Garrapatas Y bueno chuladas Pues bueno, ya saben Esta ruptura amorosa que tanto se está rumorando Que está en boca de todos Pues bueno, evidentemente fue por una tercera persona Salusita Aquí el queridísimo Alex Reina Lo realizó en vivo y en directo Con una duración estimada de más de tres horas Que yo les prometo que desayuné Comí, cené Para poder desmenuzar y traer esta investigación Lo más brevemente posible Cosa que ustedes pues también pueden hacer Si quieren echarse todo el mitote y el arruén de allá Yo se los voy a resumir de la manera más brevemente posible Para que entren en contexto ¿Quién fue? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿Y dónde? En dos minutos voy a tratar de que esto sea Resulta que gracias a la bendita pandemia del coronavirus Pues bueno, ellos alojaron a familia en su casa O sea, ¿se hace esta casa en las lomas padrísima en Ciudad de México? Pues bueno, Javier Derma les dio asilo a su hermano Y a la esposa de su hermano Así como a los hijos, ¿no? Que vienen siendo los sobrinos de él Obviamente, ya saben que viviendo en una casa Como por ahí dice El arrimado y el muerto a los tres días apesta, ¿verdad? Cosa que es muy bien dicho Porque bueno, causaron muchos conflictos, problemas Pero no ellos, no el hermano del doctor Javier Derma El dermatólogo, no Ni la cuñada, ni las sobrinas No, sino el hermano de la cuñada del doctor Javier Un famoso actor de Televisa Mejor conocido como Rafael Ahí ya ustedes saben cómo se apellida Pero bueno, este actor famosito del programa hoy Pues bueno, empezó a ocasionarle problemas a Alex Reina La señora de las lomas Que si llevaba al perrito Y contagió a los perritos de la familia Derma De garrapatas Que si no pedía permiso para usar el gimnasio Que poco a poco se iba metiendo Que pues una persona un tanto grosera Sin educación Y obviamente esta persona Este tipo de personas oportunistas Como Alex lo nombró Pues bueno, fue el causante de la separación Y de la ruptura amorosa Entre Javier Derma Y la señora de las lomas ¿Verdad? Obviamente La señora de las lomas No nos quiso entrar en contexto No quiso meterse más allá Porque en algunos momentos Próximamente Si no es que ya Pues bueno, él va a sacar La versión completa De qué fue lo que pasó Evidentemente hizo mucho hincapié En que su pareja Javier Pues bueno Dio preferencia a su familia Así también como al hermano De la cuñada Y pues la señora de las lomas Tuvo que agarrar sus chivas E irse Y pues muy tristemente Quedaron bien Si no es que Se van a tomar un tiempo Un muy 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 largo tiempo Para poder reflexionar Porque bueno Debido a esta serie de conflictos También pues Trajo Atrajo Problemas que ellos ya tenían Al Del pasado al futuro Y pues bueno Que les cuento ¿Verdad? Una pues triste noticia Donde Alex se encuentra Devastado Muy triste Impotente Pero siempre con toda la actitud De sobresalir A mí en lo personal Cuando yo estaba desmenuzando En tres tiempos En desayuno Comida y cena Este en vivo De Alex Reina La verdad es que yo me quedaba En shock Cómo entre la misma familia Puede haber este tipo De problemas Y más cuando Estamos atravesando Por una terrible pandemia ¿No? Cosa que deberíamos estar Todos más unidos Y de verdad que No es ni la primera Ni la segunda Ni la última pareja Que se va a separar Debido a esta Maldita pandemia Bueno Bendita pandemia ¿Verdad? ¿Qué más podemos hacer? Sino que pues Agarrarla Con los brazos abiertos Y pues tratar de sobrellevar Este terrible problema ¿Cómo ven chuladas? De verdad yo espero haber Hecho todo así de boleto Porque bueno A ciencia cierta Resumen Resumen Pues lo hice expresa Así Agarré todo Todo Y lo resumí chuladas Pero en pocas palabras Ocasionó muchos problemas Esta persona Este actor Que ya lo están viendo En la miniatura Rafael Y bueno Él es el posible causante Él y su hermana Son los que más señalan Las seguidoras De la señora De las lomas Y que bueno Hicieron la investigación De que Él es el culpable De la ruptura Entre cizaña Entre Pues cosas Muy malas Que hizo Y también La hermana Que por ahí Se llama A ver ¿Podré yo dar el nombre? No lo puedo Bueno Creo que es Daphne Algo así Saludita La verdad es que A mi criterio Alex es una persona Bien talentosa Que el día de mañana Pues bueno Él puede llegar A ser Lo que era Y lo que Puede llegar a ser Mucho muchísimo más Y sin ayuda Absolutamente De nadie Porque nosotros Podemos crecer Solitos Solitos Venimos a este mundo Y solitos Crecemos Y solitos Nos vamos Así que no necesitamos Ayuda absolutamente De nadie Y yo sé que el día de mañana Va a andar por allá Por Broadway Entonces bueno Hay que desearle lo mejor A Alex Reyna También a Javier ¿Por qué no? Excelente doctor Digo Nadie es perfecto Pero bueno chuladas Como yo les decía El día de ayer Y sorry Por no desmenuzar Al sí en este tema Pero aquí andamos Así que bueno chuladas Al millón Como siempre Y bueno Nos vemos En un mere que tenga más ¿Qué les puedo decir? Yo me voy a echar El tecito Con ustedes Todavía En la editada De este video ¿Qué les parece? Que bueno Este personaje De Rafael Se metió En vidas ajenas Y así pues destruyó Una muy bonita familia Para mí es bien triste Y espero yo Pues bueno Cada quien Tenga mucho éxito Pues que le vamos a hacer ¿Verdad? Pero bueno Por ahí dicen Las malas lenguas Que fue el Rafael Y su hermana Pero bueno chulas Aquí siempre Nosotros Respaldando ¿Verdad? Porque nuestro barrio El barrio Respalda Saludcita Hombre No hombre Pero bueno chulas Sin más ni menos Besos Abrazos Y bendiciones Bye Te gusta meterte En problemas Con la gente Pide permiso ¿Vale? Y no le faltes Al respeto Rompiendo la intimidad En la casa De las personas Enséñate a hablar Para eso tienes una boca Y saluda Si no te enseñaron En tu casa Saluda Y a las parejas De las personas Se les ofrece Un agua también Porque la persona Que se invitó A la fiesta No va sola Entonces al acompañante También se le abren Las puertas De la casa Como si nada Pero como claro Como no sabes Hacer pareja Y no sabes Hacer equipo Pues entonces Yo nada más Con Javier Yo nada más A mí Yo nada más Quiero quedar bien Con Javier ¿Y qué crees Mi cielo Que Javier No vive solo Que Javier Tiene una pareja Y se llama Pareja Que van parejo No sé si entiendes Seguramente no Porque no estás acostumbrado Hice un gimnasio En mi casa Que no existía Cucu No mames No, 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 no Pero qué Oportunismo El tuyo Pero cada persona Puede hacer ejercicio En su casa Con una aplicación Y ya vimos Que no es necesario Que tengas un aparato Para adelgazar Y te me pones a dieta Y te pones a hacer ejercicio ¿Verdad? Hay muchos parques También que se pueden Entrenar al aire libre Donde no vas a convivir Con más gente ¿Ah? O sea Y lo peor Que te pueden tocar Tu lleno Tus perros O tu cafetera Que poca Ya no alcance Que hagan ejercicio Claro Másate que yo le tuviera Que estar dando Es que tú no sabes Hacer equipo Y yo así volteé Y le dije Le dije ¿Qué Javier? No me vengas con eso No me vengas con eso Que no sé hacer equipo No cabrón Eso sí no Porque En el becatlón Hay más de 10 co-